Porque hay que ser muy hijo de remil puta para tener los bolsillos llenos de plata robada, Macri, que sos vos y tu puta familia, y pararte como si fueras la madre Teresa de Calcuta a decir, si necesitan algo, acá está este ejemplo de honestidad, intelectual y moral, así están a mí. Yo no voy a hipotecar mi gobierno, hijo de puta, la concha de tu madre. ¿Qué gobierno? ¿De qué hablas? Vos tenés hipotecada el alma la puta que te parió desde el día que naciste. Vos y toda la caterva de hijos de puta que te parieron, con ese tano ladrón hijo de puta que tenés de padre. Y esto termina con vos preso, Mauricio Macri, porque sos el jefe de los chorros, porque viviste pagando coimas, porque fuiste condenado en primera y segunda instancia por evasor, chorro, ladrón y contrabandista. Y la mayoría automática de la corte, que te indultó porque no emitió un fallo, te indultó, compraste un indulto, le pagaste coima a la corte suprema, hijo de remil puta, no para tener una obra, para estar libre pedazo de basura pagaste una coima. Y esa corte suprema, la de la mayoría automática del menemismo, se cayó por tu puto fallo. Pagaron con sus cargos como miembro de la corte, porque te vendieron un fallo de corte, hijo de puta. Y vos hablás de corrupción, pedazo de bosta. Nos tomás de pelotudos a los argentinos. Pagaron con sus cargos.